Bueno, esto es Carmen, a ver si se ve algo para allá Pero recién la cola era de la esquina hasta la vuelta Buenísimo Bueno, muchas gracias, qué lento, un aplauso fuerte por este lento Muchas gracias, lento, qué lindas mujeres, qué buenos actores Qué difícil sacar todas las plumas de acá ¿Cómo están? Bien Muchas gracias por el recibimiento, realmente me siento muy feliz de volver a Carlos Paz Yo sé que Alzuat hizo firmar un contrato aparte, que lo sepa toda la prensa que está acá Y es de verdad, un contrato que ella no puede hablar de las cosas que pasan detrás de escena Ni en camarines, nada como que ella se sienta en los programas, especialmente en intrusos Y que te adoran, y empezás a hablar y contar Ay, ese contrato me tiene un poquito nerviosa ¿Por qué? Y porque tengo muchas ganas de hablar, pero no puedo ¿Pero lo vas a romper el contrato? Me parece que hiciste un contrato Te voy a ganar mi carta documento Ay, Carmen, basta de carta documento Pero no me vistes a mí, eh, cuidado, eh Ya sé que sos la única morocha que hay Así es, soy la única morocha que hay en el mercado de Mar de Plata Bueno, perdón, perdón, que Mar de Plata hay una que es para la Miranda Ah, bueno, no sé, yo estoy en Carlos Paz Ah, muy bien, no, pensé que íbamos a hablar más Muy bien, controlate, Nígra, por favor, te pido A ver, date una vueltita a mostrarle a la gente ese cuerpo Ese cuerpo es de verdad Totalmente natural Salí de acá de mi vista que voy a llorar Por favor, un aplauso para Maki Maki, qué enviosa Todo tuyo, ¿esto es natural? Mitad y mitad ¿Qué? Mitad de acá para allá O de acá para abajo Muy bien ¿Y qué querés ser? A ver, ¿qué querés ser? Porque uno, cuando se mete en la revista Después puede hacer otras cosas Puede ser una actriz O puede dedicarse al drama Yo hace 10 años soy vedette acá en Córdoba Y nunca tuve la posibilidad de estar en una revista Digamos, de Buenos Aires Y siempre remé, remé para hacer un espectáculo Producí espectáculos con gente muy conocida Como Damien Sarfati, que es un director de acá en Córdoba Y con muchos profesionales Y nunca tuve la posibilidad de estar en un espectáculo Y hoy estoy contenta, Carmen Que me hayas convocado a este espectáculo Bueno, me da un aplauso para ella Está emocionada de verdad Qué linda mujer Es una de las últimas que entró Que me dijeron ¿Soy periquita de Playboy? ¿Miss Playboy? Así es, soy la única Playboy de Estados Unidos Argentina Muy bien, un aplauso para ella Bueno, que tengas mucha suerte Mirá vos, ¿qué es esto? ¡Qué cuerpo!